Bien, derivado de este periodo que estamos viviendo, este periodo en el que debemos guardar cuarentena, debemos estar más tiempo en casa, etc., podemos tener mayores sentimientos de estrés y ansiedad respecto a nuestra situación basal. Estos sentimientos se van a ver acentuados por toda la situación que nos rodea. Desde el punto de vista médico, es recomendable mantener varias estrategias para mantenernos a salvo de estos sentimientos que nos pueden invadir. Es muy recomendable mantener la calma, mantener sentimientos positivos y sobre todo creo que es muy importante evitar el bombardeo informativo al que estamos siendo sometidos porque es verdad que eso nos va a generar dudas, preocupaciones y va a aumentar estos niveles de ansiedad. Respecto a los cambios del estilo de vida que hemos sufrido a causa de tener que estar recluidos en casa la mayor parte del tiempo, es sumamente importante que mantengamos hábitos de vida saludables y que tratemos de hacer una vida lo más parecida a la vida que hacíamos previamente, manteniendo los horarios regulares, tratando de hacer algo de ejercicio físico, manteniendo una buena alimentación y, por supuesto, tratando de tener un buen descanso nocturno, con lo cual durante el día nos encontraremos mucho más descansados y esto también va a contribuir a que nos encontremos de mejor humor, con mejor estado de ánimo, más activos, más concentrados, etc. Y por lo tanto todo esto nos ayudará a sobrellevar la situación de la mejor manera posible.